y tal my people this is lord malak tu canal de videojuegos tu canal de ender lily's quite too soft tonight sean muy bienvenidos al segundo episodio de nuestra aventura en se me olvidó el nombre bienvenidos a ender lily's en este canal de lord malak así que vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo pasado para ponernos un poquito en contexto somos a una una doncella de las llamadas a ser doncella blanca a la única capaz de poder limpiar la corrupción que ha plagado estas tierras para ello pues tenemos a ver caballero negro diluvio mortal diluvio mortal es esa lluvia eterna que siempre está cayendo en el episodio pasado nos encontramos con una monja que había estado aquí hay una cinemática vamos a ver qué pasa para cuando llegue a este lugar ya se encontraba así de devastado el diluvio convirtió a todos impuros o murieron a manos de éstos compártelo a sus antiguos con las doncellas aunque ya no pueda liderar el camino con esta forma será la espada que re pila a tus enemigos siri gracias caballero y no todo algo extrañada te parezco alguien que dejaría a una niña como tú abandonada bajo esta lluvia vale vámonos entonces les comentaba que en el capítulo anterior vencimos a seguir una monjita pues que había estado ahí para defendernos pero que cayó en la corrupción y se convirtió en una criatura en una corrupta ha visto esas criaturas antes mira un carruaje parece que ha perdido la conciencia antes de caer en la locura no parece hostil pero no te acerques demasiado a ver qué tenemos acá no 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 era eso mira acá carta de groa groa me parece que era el nombre de uno de los titanes de caro pero bueno estimado vale durante años habéis ofrecido espléndido servicio como cochero de la doncella blanca y sus guardianes incluso vuestro audaz caballo nos ha brindado un servicio excelente tengo por seguro que vuestro hijo será algún día un cochero tan extraordinario como vos algún día visitáis la iglesia no dudéis en venir a verme que la luz blanca os bendiga groa guardiana líder ah era la líder de la guardiana la que enfrentamos anteriormente era una guardiana ah Siegfried nuevo texto carta de groa a ver caballito pero ahorita no te puedes mover ¿no? oh bien digamos pues y nada vamos por el nivel 2 ¿qué le pasa a esto? a ver ¿qué le pasa a esto? ¿qué le pasa a esto? ok muy bien pues ay digamos a ver qué más encontramos ah ah si cuidado a ver esta encuela a ver este ¿con cuál? ah si con J que podemos hacer los ataques de nuestra amiguita de ayer a ver a ver que medita a babosa jejeje ah ok flores rojas y blancas flores mágicas que verás por el camino ayudarán a Lili en su viaje flores rojas recoger estas flores impuras restaurará el límite del uso de tus habilidades flores blancas recoger estas flores de magia protectora restaura el número de oraciones sanadoras entonces la blanca las habilidades las rojas las san... no ¿cómo es? las rojas las habilidades y la blanca la sanación ok entonces oh 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 carajo que hice ah no la puedo recoger porque y... tengo todos los seguramente es a ver si nos curamos una vez a ver si la podemos recoger ahora what the heck que hice? a ver señor muera usted primero entonces ah creo que hay que golpearla así eso era a ver hemos subido de nivel excelente ah mira tenemos la... la... la florcita roja también excelente good perfecto ouch ouch oh oh bien 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 y algo nos ha servido haberle ganado a Siegfried no Siegfried si algo si era el nombre ¿no? Siegfried me suena a Siegfried de... se me... ouch me suena a otro nombre venga 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 over here ah entonces nos vamos a curar perfecto perfecto y recuperamos una excelente ups ups esto pues ahorita no podremos usarlo hasta más adelante creo todavía no... todavía no... no creo que nunca llegué a... 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 la parte de... de... poder... ouch carajo venga oh 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 ouch y mira ya existes oye nos van a matar van... van... Un mini jefe, ¿no? Ayúdame, duele tanto Ah, purificar Joven de la villa, lanzas un monstruo que saldrá en trayectoria de arco Y al tocar el suelo dispersa un ataque que afecta a los enemigos adyacentes Este aldeano perdió a su mamá, a su madre, en mitad del caos del diluvio Quiso ayudar al templo blanco, pero no mostró capacidades suficientes para ello Oh, lo siento, nene Lo siento, nene Pero ahora serás útil a una de las doncellas Excelente Ah, no, todavía no podemos sumergirnos en el agua, sí Claro La guarda parece algo, se aproxima Y es nuestro carruaje El de la carta de Groa Rico café ¿Nos habrá estado siguiendo? No parece tener conciencia propia, pero la trae ese amuleto que llevas Tal vez salía, salía a servir alguna doncella blanca, sí, salía a hacerlo Pues sí, quiere ayudarnos, la doncella blanca debe de ser muy especiales Doncella blanca Ok, caballito Tenemos el viaje rápido, pues prácticamente Y nos vamos a ver Has desbloqueado tu capacidad de viaje rápido Con viaje rápido puedes ir a bla bla Y vamos a equiparnos A este señor Aquí El de lanzar el monstruo El tiempo de carga 2.7 segundos Número de uso 18 Y estos son 3, 6 Oh, 4.5 Bien Guardar Salía Excelente Continuemos, pues A ver, esto es La fe de la doncella blanca 2 Los caballeros luchan contra los impuros para proteger el país Pero, sin importar cuántos derrotasen Estos seguían levantándose Una muchacha con vestiduras blancas y cabellos dorados Consiguió proteger al reino del ataque de los impuros Sus rezos los purificaron y detuvieron su avance La gente, testigo de sus poderes divinos Le llamaron doncella blanca Ok, entonces si se fijan Es el caballero el que protege a la doncella blanca Pero parece que es la doncella blanca la que La que les genera O les da fuerza Sus rezos los purifican y detuvieron su avance Es decir, los mantiene Los mantiene Tiene normales Ok Vamos a ver Tenemos aquí dos caminos No sé si esto tiene mapa A ver Misiones, ajustes A ver Que tenemos acá Estamos en profundo bosque Es bastante sumergido Ah, a ver Ah, no habías muerto Oh, 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 oh Ouch Oh, oh, nos envenenaron Carajo Cúrate ¿Hay algo aquí? Nope Ouch A ver Este nos va a matar Bien Toma El último Perfecto, hombre Dead Excelente Es como un puente, ¿no? Bosque de las brujas Carajo Ah, me confundí Creía que yo estaba con Con Siegfried A ver A ver Pues Ya tenemos acá Me parece que aquí había algo interesante Muerte Ah, carajo Tomar sedimento impuro Todavía tengo Sedimentos impuro Por dos Permite mejorar habilidades Perfecto Sabía que había algo interesante aquí Resto obtenido Despurificarán Un impuro El sufrimiento allí Estancado Emite una luz Tenue Permite mejorar habilidades En los puntos de descanso Muy bien Entonces tenemos Sedimento impuro Bien Bien Ah, mira Aquí Aquí si se fija En la esquina superior derecha Se va Yendo el mapa Y por lo visto Aquí se nos va a dividir en dos El camino de nuevo Ah, ah, ah Cuidado No No, no No Carajo Sí Aquí estamos Si se fijan en el mapa En la esquina Aquí Bueno Lo podemos pasar para acá Entonces estamos Eh Tomando el camino El El segundo camino Abajo, ¿no? Ese estamos tomando Bien Perfecto Solo para que no nos perdamos Ay Carajo Ay, se me van a volver a matar Dios Ouch Creo que todavía me tocó eso A ver esto No No podemos Oh, oh Shoot Jajaja Adiós, señor Ja A ver, aquí Oh Oh Adiós Jaja Báñese A ver Ok Ah, perfecto Esto es Para curarnos Excelente Muy bien Oh Oh Oh, 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 oh Ah, perrito Está bien Vamos subiendo rápido, ¿eh? Jeje Vamos por el quinto Vamos por el quinto ya Bien 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 Ahí te ves Oh Oh Shit Adiós, perrito No hace tanto daño No hace tanto daño este Siegfried A ver Como casi siempre tengo dos personajes en la pantalla Ahí se me confundo Ahí se me confundo a cuál es el que debo mover para protegerlo A ver Aquí ¿Qué es esto? Oh, 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 oh Esto Ok, vamos a ver Bueno, solo es un enemigo más, ¿no? Ok Oye, ¿y el mapa? ¿Por qué no me apareció? Oh, oh, oh Oh, no Oh Shoot, man Perfecto Creo que por aquí fue que morimos, ¿no? Y algo así Muerto Bien A ver ¿Qué más hay acá? Ahí arriba, no creo que podemos llegar No A ver No Bien Carajo Que dilatado para volver a usar este poder Acúrate Bien 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 Lo que no entiendes por qué no me sale el mapa acá Oh, oh, oh Cúrate Bien Mire que hasta aquí llegamos No podemos seguir acá Para nada todo este viaje hasta aquí, Dios Sí Ah Ahí la única forma de continuar va a ser bajo el agua Y Sí, bajo el agua Y no podemos ahorita Bien Ay, hay sedimentos, ven Arriba Arriba No hace nada Hablamos del mismo camino que veníamos antes ¿No? Oh, mira Fragmento de amuleto Ah Punto de vida más 5 Fragmento de amuleto Perfecto Bueno Menos conseguimos el fragmento de amuleto Perfecto Perfecto Vámonos, Lili Vámonos Vámonos, pues Sí, aquí Aquí fue donde Donde tomamos ese camino hacia arriba Así que aquí vamos a continuar Ahora recto Caballones Esta flor Me es familiar Esta flor ¿Cuál flor? Creo que es una silla Cansar Por fin Tenés al menos Una habilidad que puedes mejorar Puedes mejorarla en cualquier punto de descanso Vamos a mejorar Al del caballero Por supuesto Que es el que más utilizamos Ah Sable del Almas Uno Número de objeto Cero Insuficiente almas Antiguas What? Ah A ver Alternar información Ejecuta múltiple Daño aumentado A ver Almas antiguas No puedo mejorar eso Entonces Ah Ah Guardar Salir Vámonos Wow Mira este arbolito Qué bonito que se ve Qué tal que salía en una de las imágenes A ver Qué tenemos acá Y el círculo mágico Sobre el círculo mágico Aquí se reúnen investigadores del saber y la magia abismales Solo se admiten magos Fundado por un grupo de magos adeptos a la fe de la doncella blanca Ayúdenos aquí Ayudamos a quienes luchan contra los impuestos Requisitos de ingreso Carta de recomendación de varios magos Prohibiciones Investigar magia prohibida como a la arcaica Armas Filtrar información a otros países Y eso Jaja Así que sale de fuera como un poco fuera de contexto, ¿no? Lo de filtrar información a otro país Eh Que sabemos Ya sabremos más La serie del llamado círculo mágico se encontrará más abajo Pero tenemos que seguir avanzando Esto se está inundando Ok Bien Entonces a ver si podemos ir por aquí Sí Oh Bien ¿Qué hay aquí? ¿Qué tenemos acá? Ah, ah Nada ¿Qué es esto? Jajaja Oh Carajo Toma Yo no recuerdo haber venido aquí antes No creo que quito sea algo ya Simplemente que no lo había explorado antes Aquí había lanzado veneno Sí, de hecho sí Ah Perrito jovero Oh, 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 ¿y esto? Oh, shoot, cúrate Hombre, mira cuánta vida en el sitio se pasa Definitivamente Qué raro que no explore esto antes Oh, 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 mago F Toma maguito Ya, bien Sí, estos magos, esos, han subido a nivel Porque si estos jefes no son tan, 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 tan A menos estos dos que hemos enfrentado A ver qué tenemos acá Mago fúngico, habilidades Expulsa una neblina tóxica que va reduciendo la vida a los enemigos que entra en contacto con ella No hay forma de defenderse ante su daño Este mago adquirió numerosos saberes al salir de Finisterra Finisterra es el bendito nombre de la tierra Más tras su vuelta nunca consiguió llegar al círculo mágico donde le esperaba su amada Oh, sorry Lo siento Logan Lo siento Logan A ver, y esto es Oh, mira, una carta de él, amor mío Tu carta me infundió el deseo de volver a tu lado como cuanto antes He transcurrido medio año desde que perdí Emprendiste apenas seis meses Pero en era tenías mucho Por ver el ancho mundo He aprendido mucho más que en el círculo mágico Tengo tanto que contarte sobre los caídos desiertos Sobre animales que nunca antes había visto Pronto volveré con un regalo de mis viajes Te amo Melville Así se llama el mago No era Logan Melville Oh Melville Interesante este jefe No sé, creo que No sé si es que estaba oculto O está oculto O qué No sé, a lo mejor A ver, entonces ahora lo que Si me dejo caer aquí, ¿qué pasa? Veamos Oh Oh, mira pues Como que por aquí era el camino Oh, sí Esto no lo podemos romper todavía Oh, mira Mira eso Oh, ya, ya Pero no podemos acceder Porque lo protege esa cosa roja Ah, esos son Creo que los sedimentos, ¿no? Sedimentos Para mejorar las habilidades Y por aquí fue que nos venimos hacia arriba, creo Ah, sí Quiero Entonces Yo había dejado este camino Ahí Podemos ir Definitivamente Ok, pues entonces A bajar A seguir bajando Eh Si mal no recuerdo Por aquí debería estar nuestro Altar, ¿no? Ajá A ver Vamos a ir al altar Sí, aquí Excelente, chicos Entonces lo vamos a dejar por acá Lo vamos a dejar por acá Este capítulo Pues nos enfrentamos a un maguito ahí Con Con despecho Porque Bueno, no es despecho Pero triste Porque No es una historia triste El mago había salido a viajar Y Regresó por su amada Pero no consiguió llegar a Sondeía Y se convirtió en Fue corrompido Por Por la El diluvio mortal Perfecto Pues esto ha sido El segundo capítulo El segundo episodio De nuestra aventura En Finisterra Ahora sí ya sabemos Que es Finisterra El nombre de estas tierras The Ender Lily Quietus of the Night Thank you so much Por estar ahí, chicos Así que nos vemos En el próximo capítulo See you later See ya